Chiquito Flores siempre cuenta que tú te gusta la canción de Óscar de León, Manicero. ¿Es verdad eso? ¿Eres manicero? Mi compadre Chiquito es así. No, pero te lo digo. Lo di y después tienes que inventarlo porque la verdad yo te miro y me da pena el Óscar de León. No, mi compadre Chiquito tiene una pastilla. Es como Puchungo. ¡Oh, no! Mi compadre Puchungo es puro pelayo, mamá. ¿Mi compadre Puchungo? ¿En el campo? A ver, mira, te voy a decir. Dile, dile. Mi compadre Puchungo dice que para con las mejores mujeres, las más bellas. Las más lindas. Él es variador. Es variador, mi compadre. No, no es variador. O sea. La pasea, mamá. La pasea. La pasea, mamá. O sea, ¿tienes manicero? Es el manicero. Paseador que pobre, pues. O sea, sí. Pasea y no monta. No, no, mi compadre. Yo creo que... Pero tú cómo estás, Fe, bien o... Del uno al diez, ¿cuánto te pones? No, tienes que saber, pues. Tienes que ver. Tienes que ver. ¿Cómo que tienes que ver? Te va a gustar. Ahí se va bien, ahí se va bien. Ahí se va bien.